Créeme Cuando te diga que me voy al viento De una razón que no permite esperar Créeme Cuando te diga que el amor me espanta Que me derrumbó ante un te quiero dulce Que soy feliz abriendo una trinchera Créeme Que quiero ser machete en plena zafra Bala feroz al centro del combate Créeme Que mis palomas tienen de arco iris Lo que en mis manos de canciones final And in my way I am no I am no Possessed by nobody Yo quiero a ella, Dios mío No quiero esta vez Casi no te estoy viendo ensayar Y me está pareciendo genial Ya, ¿te cantó roca en el boomerang? Eh, ni se te ocurra O sea, ni se te ocurra Roca ¿Te acuerdas de verdad que no podían? Qué puto horror, tío Exist and Dios And Dios Créeme Cuando te digo que no voy a ti Hay una razón que no permite esperar Créeme Si no me ves Si no te digo nada Si un día me pierdo y no regreso nunca Créeme Que quiero ser machete en plena zafra Bala feroz al centro del combate Y creeme Que mis palomas tienen de arco iris Lo que en mis manos de canciones final Créeme 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 Porque así soy Y así no soy de nada Juro quererte Y no comprendo Porque no ha sido así Siento que ya llega la hora Que dentro de un momento Te alejarás al fin Quiero que tus ojos me mires Y que siempre recuerdes El amor que te di Si no ha todo Chéeme Gracias.